Hola, no sé si estoy live, si están, si hay gente conectada, escríbanme de una vez, porque no tengo idea Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ya, qué emoción, qué emoción, qué emoción, chicos, cómo están, qué tal, cómo están Bueno, épocas navideñas, hoy día estoy así como alegre navideña, miren, hasta me he puesto mis aretitos de regalo Miren, son unos lazitos para los regalos, qué divertido, cómo están, qué tal, los veo entrando, los veo entrando Hoy día, hoy día la vamos a pasar bonito, hace, uff, que no sea un live, yo lo sé, yo sé, me van a sexar, no te vemos muy seguido Y es verdad, es verdad que a veces me desconecto un poco, pasaron algunas cosas que, bueno, algunos saben, otros quizás no Pero falleció Ramona, que es mi perrita, y sí, me tomé un tiempo porque eso me afectó un montón Y bueno, me alejé unos días de las redes, después fui a encontrarme con mis papás, que también requería, necesitaba yo de ese amor, you know, familiar You know, entonces, bueno, nada, tuve unos días muy bonitos, unos días de tranquilidad, unos días ahora también un poco locos Porque viene Navidad, hay que comprar regalos, hay que armar cosas, hay que estar de acá para allá Entonces, sí, son días un poco locos ¿Cómo están? Oye, les mando un besote a todos los que me están escribiendo Les mando un beso enorme, muchas gracias por todos los mensajes tan lindos De verdad que sí, hoy día les voy a contar Muchos ya saben porque han visto mis historias, que voy a estar con una amiga muy linda Una chica que de verdad, a mí me parece una trome en todo lo que hace Nos conocimos online En unos minutos ya la invito para que podamos empezar a gloriar y nos matemos de risa Y además hablemos de otras cosas que también les prometí en el flyer que deben haber visto ahí en mis historias Que el título es Desenredo emocional Y es que este año, estos últimos dos años han sido muy potentes Muy fuertes Y la verdad es que creo que es necesario que de vez en cuando conversemos con personas que nos pueden ayudar Que nos pueden ayudar a desenredarnos por dentro A soltar las cosas que ya no nos sirven A relajarnos quizás Se les he contado hoy un montón de mi problema con la ansiedad Y cómo trato de manejarlo Y bueno, hay muchas otras cosas de las que vamos a hablar Así que voy a buscar ¿Dónde estás, Antonella? ¿Dónde estás? Hace tanto que no hago un live Que ni siquiera me acuerdo cómo A ver ¡Ajá! Listo A ver si ahí aparece mi querida Antonella Que yo puse aquí ya Ahí estás, ahí estás ¡Hola, Antonella! ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí estoy, finalmente Finalmente En su live Oye, no lo puedo creer Chicos, les voy a contar que no saben cuántas veces hemos hablado Antonella y yo de hacer un live Antonella les presenta Primero, les voy a presentar a Antonella Carvajal Antonella es no solamente una especialista en todo lo que es fashion No, ella va más allá Ella este año se mandó con todo Este año ella se dedica a lo que mejor sabe Que es con todo su amor, su talento Ese don que tiene Ayudar a los demás Y hoy día vamos a hablar de eso Así que bienvenida Bienvenida Hermosa Mamacita Churra ¿Cómo estás? Gracias, Sandra Es verdad todo lo que dices Que efectivamente nos hemos conocido online Pero hemos hecho una sinergia fabulosa Quizás por nuestra energía Que nos une en este momento de nuestra vida Para hacer cosas fantásticas Y compartir los dones que tenemos ambas al mundo ¿No? A través de nuestro servicio Claro que sí Y de verdad que yo la escribí un día de la nada a Antonella Porque yo ya la seguía desde hace tiempo Cuando ella se dedicaba más al tema de fashion Pero me cayó súper bien Esa chica tenía algo que yo dije ¡Qué linda! Me cae súper bien Y la escribí simplemente comentándole quizás alguna historia O alguna cosa que había visto en sus redes Y terminamos conversando Porque había pues amigos en común en Lima Etc, etc Y bueno, terminamos llevándonos súper bien Y, o sea, Whatsapp Y gloriando Y, oye, ¿cómo estás? Somos acuariados ¿Qué día era su? ¿Qué día era su? Yo abro el mes de febrero El mes del amor Lo abro Uno de febrero Oye, bueno, estamos ahí Yo soy el 30 de enero Acuarianas las dos Hemos así coincidido Y hoy día tenemos un tema hermoso para ustedes Porque Antonella además es coach Y yo sé que muchos han escuchado Coach por aquí Coach por allá Y muchos quizás no saben ¿Qué es coach? ¿Qué es un coach? ¿Qué hace un coach? ¿Para qué te sirve un coach? Y bueno, muchas otras cosas más que vamos a hablar también Ahora que tú O sea, lo que tú quieras decirle a la gente Porque estos días Estos últimos meses del año Otra vez están viniendo como Intensos Y estamos todos estresados Estamos todos preocupados Caramba Es una tras otra Entonces Este Nos pasa factura Nos pasa factura Entonces quiero preguntarte a ti Antonella, querida Para empezar Cuéntanos Este ¿Qué cosas Lo que tú haces? Bueno, sí Es verdad que este año Me terminé de certificar como Coach de vida y liderazgo Es algo que ha llegado a mí De una manera muy orgánica Pero a la misma vez A través de un Una bujeda personal Muy interna El coaching Para mí Es sin duda Lo que quiero continuar haciendo El resto de mi vida Me pongo totalmente a disposición De la gente Ofrecerle todos los conocimientos O la sabiduría Y las cosas que he podido aprender A lo largo de mi vida Si bien es cierto La gente me dice Tú ya coachabas Antes de certificarte de coach Y sí Lo hacía de una manera muy natural Porque creo que es algo Que estaba dentro de mí Y es ahí donde empieza La magia del ser humano A empezar a detectar Los dones y los talentos Que tenemos Para ofrecerlos al mundo ¿No? Y una vez que los Que los empiezas a detectar Y saber utilizar Es cuando empieza la magia Que es lo que yo digo El coaching Es una herramienta poderosa Para aprender a escucharte A ti mismo Y entender Cuáles son Las creencias limitantes Que puedas tener Ok Cuáles son Las metas Que tú Quieres lograr No la gente Que te rodea La sociedad O lo que nos imponen ¿No? Un sistema Es realmente Entrar en ti Y es parte del autoconocimiento Que es algo Que me gusta muchísimo Y que vengo pues Trabajando desde que Uf Desde que supe que era yo Oye, escúchame A mí me pasa mucho Que soy La mejor don de consejos Pero conmigo O sea Agarro el martillo Y me dice Ah, me chancó ¿Por qué somos así? ¿Por qué hay tanta gente Que es así? ¿No es cierto? Yo les pregunto A los que están acá Y pueden escribir Con total confianza Porque aquí vamos a poder Hacer algunas preguntas Que quizás ustedes Tengan Y no tendrían Cómo resolver Y es que A veces somos muy buenos Ayudando a los demás Y no ayudándonos A nosotros mismos Exacto Tu amigo Tu amiga Viene con un problema Y yo siento Antonella Que pasa mucho Que la facilidad Quizás para dar consejos Viene desde la opción Que tenemos otros seres humanos De ver el problema ajeno Desde afuera Cuando estamos en el rollo En la pecera Metidos sufriendo No vemos la salida No vemos cómo solucionar En cambio Creo que si estás tú Viendo desde afuera Puedes ayudar muchísimo Y mejor a las personas Efectivamente Por eso mismo El coaching Es una herramienta mágica Que al final Yo no te voy a dar Ningún consejo Yo lo que voy a hacer Es que tú misma Puedas oír esa voz Y que con el tiempo Tú misma seas autosuficiente Que tu autoestima crezca Y que seas capaz De escuchar Esa voz interna Que tenemos nosotros Los humanos Los seres humanos Que somos seres muy poderosos Y parece que hay un momento En la vida En el que A través de cosas Que nos pueden haber enseñado Gente que ha estado Muy cercana A nosotros Desde que nacimos Van bloqueando Inconscientemente No por maldad Sino por Por estereotipos Que hay que seguir Por el sistema Que te dice Que hay que pensar así Que ya esas cosas Esa intuición Que tenemos los seres humanos Que es el poder mágico Que tenemos Se va bloqueando Por diferentes creencias Tanto nuestras Como de Las personas Que nos rodean Totalmente Totalmente Hola chicos ¿Cómo están? Sigue entrando Yo sé que es una hora En Lima Un poco complicada Porque algunos deben Estar en la OFI Otros deben estar Pues ocupados O sea deben estar Corriendo también Comprando regalos de Navidad Lo sabemos chicos Pero yo estoy en Londres Y Antonella está en Madrid Entonces esta era la única hora Que podíamos Mantendernos despiertos Sin las vuelves Sin los ojos Sin quedarnos dormidas Con un poco de energía Para poder estar con ustedes Y este Y regalarles Algunos consejillos Yo quiero preguntarte Anto Porque tú Este año Igual que yo Agarraste y dijiste BAM BAM Y cambiaste tu vida Y cambiaste tu vida Por completo Y este Y a veces Es necesario Mover ¿No? El cimiento Y Y girar Y irse Tomar otro rumbo ¿No cierto? Este Ahora Anto vive En Madrid ¡Uy! Nos habló desde Japón ¡Dios mío! ¡Wow! Desde Japón He visto por ahí Obviamente también Desde Lima Que es la mayoría De nuestro público Pero Créanme que nos ven Desde varios puntitos Por eso hemos puesto Varios horarios En nuestro flyer Estamos internacionales Por favor Dos peruanos Internacionales Peruanos por el mundo Peruanos por el mundo De todas maneras De chincha también Qué lindo Por favor Mándenme un tamalito Porque acá no hay Y no saben cómo están En la comida peruana Pero este Anto Qué bonito Mira hemos coincidido Ahora somos cuasi vecinas Así que en algún momento Me encantaría Que nos encontremos De todas maneras Físicamente Nos vamos por una caña O por una pint Acá O por este O por un vinito Mira desde Estados Unidos Peruana en Texas Saludos Un besote Desde Lima Otra vez No sabes De hecho Extraño Perú Extraño Perú Este Pero Muchas gracias chicos Por estar conectados Entonces voy a empezar Con las preguntas Mujer Porque además Además No solo vamos a hablar De algunas cosillas Del coaching Que ya Anto le estás explicando Sino que también Acá tengo una Una cosa maravillosa Hermosa De ella preciosa Que cuando Antonella Lo publicó Y este Yo casi me muero Porque le dije Yo quiero empezar A leer poemas Por favor Y oye Ella es súper amable Sin ser mi amiga Me dijo Te lo mando Y yo ¿En serio? Me lo mandó Y me leí el libro entero Si te puedo hacer un día Creo que un día y medio Me lo comí ¿Ya? Me lo comí Es más Tengo por acá separado Inclusive De los que más me gustan Y tengo un par de ideas Para Con tu permiso Hacer algunas cosas con eso Claro que sí Y lo vamos a hacer Y después lo vamos a poner Para que todos lo vean Entonces Me respondiste la primera pregunta Que era ¿Qué cosa es el coaching Y para qué sirve? Y ¿Y por qué decidiste Hacer el cambio? Tú estabas súper dedicada A la moda ¿Qué pasó? ¿Qué te movió? Así para resumirlo un poco La verdad es que Siempre he estado En esta bujeda personal De motivo Siempre he tenido la curiosidad De saber ¿Por qué estaba en la tierra? O sea ¿Cuál es mi camino En este terreno? ¿No? Y desde que salí del colegio Siempre quise ser actriz ¡Ah! Sí Siempre quise ser actriz Y mis padres me dijeron Actriz ¡Uy no! ¡Por favor! Con las justas tengo Para pagarte la universidad Como para que me digas Si quieres ser actriz ¿No? Claro, claro Eso no te va a dar Y me quedé con esa idea ¿No? De que la acción Te lo digo yo Te lo digo yo Confirmo Confirma Claramente Así Es un carrusel Por eso es algo que admiro También de ti ¿No? Porque ser actriz Es algo muy Muy difícil Es una tarea interior También profunda La gente cree que Bueno dicen Y la gente dice ¿No? Qué mal actor A ver anda Ponte tú A tú ahí Y a ver si te sale bien Exacto Echa pa tu línea Echa pa tu línea Más o menos Mi papá Nos dijo Bueno mi hermana La que vive acá Francesca Se quería ir a vivir a Europa Porque teníamos el pasaporte italiano Desde súper joven Y se vive con una de mis Mi hermana mayor Pero mi hermana mayor Se enamoró en ese momento Entonces mi papá dijo Te vas con tu tercera hermana Y yo dije Nos vamos Nos vamos Siete años Listo Loca calata Obvio Y cuando llegué aquí a Madrid Dije bueno Buscar un trabajo de algo Y en paralelo Caminaba por las calles Y se veía los escaparates de moda Y era algo impresionante O sea tú en Perú Caminas Y ves Más no sé Los fruteros ¿No? Ves cosas como Más De Latinoamérica No tanto la moda Los escaparates Que cambian toda la semana Y eso me atrajo muchísimo Y dije Pues fácil me voy a meter A estudiar en paralelo Y me metí a estudiar diseño Creación y estilismo de moda Donde me gradué En una escuela aquí en Madrid Con sobresaliente Ah no Pero es que Antonella Tiene un estilazo O sea O sea No solamente es una troma Dando consejos Perdón Ayudando Porque dando consejos Como tú misma dices No es así nomás Es mucho más que eso Este Pero tiene un estilazo Y a mí me encanta Cómo te vistes Y la onda que tienes Es Es todo Sí de verdad Muchas gracias Pero para llegar a este estilo Que tú dices que tengo Que seguro con el tiempo Irá cambiando Pero se mantendrá La experiencia He pasado por de todo Desde skater Claro Fairford Hippie Este Paris Hilton O sea He ido evolucionando Y creo que a través de la moda También he descubierto Esta comunicación Con Con todo lo que me rodea Con mis emociones Con lo que siento Entonces creo que fue una herramienta También de autodescubrimiento ¿No? Totalmente La moda Es una forma de De expresión De expresarte a ti misma De mostrarle al mundo Quién eres Y fuera de De que obviamente Es un tema que a veces La gente lo ve un poco frívolo Pero yo lo veo más como Una expresión de arte Y como Definitivamente Una forma de De mostrar Quién eres Sin A ver Sin importar La marca Esas tonterías No, no, no No estamos hablando de De que tienes que comprarte Cosas caras No señor Acá estamos hablando de Simplemente ser tú mismo Con lo que te quieras poner Con lo que te dé la gana De ponerte De mostrar quién eres A la vez A través de De cómo te vistes Quizás también es una forma Para unos no Para otros sí Totalmente Yo creo que sí Que la moda es Descubrir tu propia comodidad Y excentrismo Es parte de De cómo te sientes De qué momento En tu vida te encuentras De qué es lo que quieres Expresar Entonces Ahí me atrapó la moda Muchísimo Y empecé un blog Cuando no existían los blogs Creo que la única blogger Era Kiera Ferragani En Italia Que yo la seguía En su blogspot Da Blond Salad Y dije Yo también voy a abrir Mi blogspot Que era una página De una plataforma Gratuita Conocías Exacto Y yo dije ¿Qué nombre le pongo? Y pensando Dije Pero a ver Como vivía en España Y decía Pues a mí me flipa la moda ¿No? Claro Y quedó Y quedó Pero Como el proceso Del autoconocimiento Está de la mano Del ego ¿No? Es romper con tu ego Yo siempre he estado Teniendo alter egos Nunca me llamaba Antonella Carvajal Como ahora Es que Ese es tu lado Estriónico Es inevitable ¿No? Qué lindo Entonces Firmaba en mi blog Como Bambina Monela ¿No? Por eso hoy en día Mucha gente me dice Bambina o Bambi Ahora entiendo Es que eran mis alter egos De que yo entraba A un evento Y era como Soy Bambina Monela ¿No? ¿Sabes qué? Qué divertido ¿Sabes qué? De verdad Qué divertido A mí me encanta La gente Que tiene este Que tiene Esta personalidad Y que no tiene miedo De mostrarlo La personalidad que tengas O sea A lo que voy Y no es de que Específicamente una Como quieras Como quieras ser Como seas tú mismo Que no tengas miedo De mostrarte Y me encanta La gente excéntrica Mientras más loco estás Mejor Más me gustas Entonces En un mundo En un mundo en el que Quieren que seas Como el rebaño ¿No? Y es ahí Donde entran los miedos Donde entra el procrastinar Donde entra el Lo subo o no lo subo Lo comparto o no lo comparto Hago o no hago Me pongo o no me pongo Ahí me cayó el guante Pero así Me ha caído un guante Pero así Bueno tú En este proceso Ahora entiendo Porque te dicen Bambi Yo te voy a preguntar ¿Y qué tiene que ver La película de Disney contigo? Nada Bueno Entendemos ahora Y siempre has tenido Este Este fuego Adentro Por 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 Sacárselo también A los demás Porque cuando yo leo Tus poemas Yo digo Esta mujer Es apasionada Pero de la uña Hasta el Hasta el pelo Y eso se lee Se lee en vulnerable Que yo Totalmente lo recomiendo Lo pueden encontrar En Lima O sea Es para que lo lleven En la cartera Para que lo lleves En la mochila Para que te inspires Para que llores Y para que Magia O sea En verdad a mí me encantó Es más Me animé hasta a escribir Escribí unos poemas Que están guardados ahí Que algún día Algún día también Verán la luz Me emociona muchísimo Eso Me emociona muchísimo Que La verdad que después De autopublicar Mi propio poemario Fui conociendo Mucha gente Que también Sentía esta emoción De poder escribir Incluso mi madre Me dice Quiero escribir un libro Y yo como que Motivo a la gente Que lo haga Porque para mí Una terapia De sanación Totalmente De conocerme Un poco más Y cada vez que vuelvo A leer Vulnerable O sea Lloro Escúchame Es hermoso Es que Vulnerable Es hermoso Y yo creo Que sin conocerte O sea Sin que nos hayamos Juntado Desde hace años O la vida Nos haya juntado De alguna manera En este momento Así online Nomás Yo siento que eso Me hace conocerte Es alucinante Como Y lo que pensaba Hace unos días Que leía Julio Ramón Ribeiro Y es como Qué alucinante Cómo puedes sentir Que conoces A quien escribe O sea Por las cosas que escribe Por la forma en que escribe Uf Las emociones La piel de gallina Uno De verdad Que necesitamos En estos días Mover emociones Y entonces Si es para limpiar Bienvenido Si es para Para levantarte el ánimo Bienvenido Y te quería preguntar Justamente ¿Tú crees que Además de todos los problemas Que estamos cargando Ahorita emocionalmente Que nos han afectado Muchísimo Estás viendo tú A la gente A la que tú estás Haciendo el coaching Que su autoestima Se ha visto Invadido Por todo este Problema Que estamos viviendo O sea ¿Ha hecho efecto En la autoestima De las personas También? El encierro El miedo La pandemia Y todo lo que ha pasado Sí Efectivamente He tenido Algunos clientes Sobre todo Los más jóvenes Que Bueno Yo quizás Que soy un poco Más madura Que tengo 35 años Pero Los que Necesitamos Al final Somos seres sociales ¿No? Y los seres sociales Necesitan ese contacto Necesitan ese Estar con Las mismas personas ¿No? Hemos estado mucho tiempo En casa Con las mismas personas ¿No? En la misma energía Pero es importante También socializar Y entender Y ver Y descubrir Sobre todo No sé De la misma edad En las personas Que tengan ¿No? Y todo ha sido Muy online Ha sido muy tecnológico Entonces Ese tocarse Ese afecto El olernos También El tocarnos Todo eso Influye muchísimo En el ser humano Porque somos personas Como digo Sociales Somos personas Físicas Entonces Sí es muy importante Pero Lo que yo ofrezco A través del coaching Es Si no puedo salir afuera Voy a entrar Adentro Claro Voy para adentro Eso es importantísimo Ahorita Y voy a entrar adentro Y me voy a encontrar heridas Y me voy a encontrar Soledad Y dolor Y la niña O el niño interno Que nos sanó algo Pero lo que hace El coaching Es trabajar De donde te encuentras Ahora Hacia donde quieres ir ¿No? Intentamos no enfocarnos En lo negativo En lo triste Sino En potenciar Esas habilidades Esos dones Y todas esas cosas Que tu alma Está anhelando Que despiertes Y te des cuenta De qué es lo que hay Dentro de ti Y que puedes ofrecer Al mundo Porque muchas veces Creemos que tenemos Que quitarle al mundo Y llevarnos todo Y tal Y en verdad La verdadera esencia De la vida Es aportar A la sociedad Y dar Lo que podamos Para crecer Y ser una mejor Humanidad Amar es entregarse Amar es entregarse Así que De verdad Qué bonito lo que has dicho Porque Acaba de resonar Un montón Una sesión que hice Hace unos días Con una amiga Ya De registros akashicos Y me hizo mucho hincapié En el que yo tenía Que hacer ciertas cosas Que yo Tengo muchos planes Y muchas cosas Que yo estaba planeando Y que no hice Que inclusive estuve Ay chicos En Instagram Voy a hacer Y no lo hice Mis emociones me ganaron Pasaron cosas La pena me Me ganó Me Estuve un tiempo Muy triste Estaba en un proceso De transformación De cambio Me he mudado de país Después del COVID El COVID me dejó también Con depresión Hace poquito Murió mi perrita Sabes que pasaron tantas cosas Una tras otra Que yo sentía Que no tenía La fuerza Para hacer todas las cosas Creativas Que había pensado Y sí he sentido Que mi autoestima también Obviamente Está dañado Por todas las cosas Que han sucedido Estos últimos años Y Me ha pasado Que he empezado A procrastinar Entonces he empezado A mañana La próxima semana Obviamente Uno requiere Un tiempo Para estar adentro Y sanar Obviamente Es necesario Comenzar a mirar Qué está pasando Y por qué Te está pasando Entonces Tú crees En tu experiencia Y en todo lo que Ya has aprendido Porque obviamente No estás ahí Porque se te ocurrió Has estudiado Has llevado Cursos Sabes de procesos De todo lo que está pasando El coaching También es una herramienta Para ayudarte A dejar de Procrastinar A dejar de Decir Mañana Mañana ¿Por qué Por qué hacemos eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Hay miedo? ¿Qué está pasando? Bueno Efectivamente Procrastinar Lo hacemos todos Incluso yo Como coach Son momentos Creo que también El procrastinar Tiene algo positivo Que es alejarte Del deber De la tarea De la meta Y recargar Esa creatividad Sentir Vivir E inspirarte Y volver otra vez Al ruedo Entonces sí No te voy a decir Que me parece mal Procrastinar Yo creo que es parte Del ser humano Pero lo bueno Del coaching Es que tienes Un seguimiento Tienes un acompañamiento Tienes una guía Y una motivación ¿No? Al fin y al cabo Es como un cheerleader Y eso es algo Que está dentro de mí Me encanta motivar Me encanta sacar O sea Yo tengo como Unos rayos X Por decirlo así Cuando veo a una persona Puedo saber En qué es buena Qué es lo que le gusta Por dónde es Qué va su energía Qué es lo que Esa lucecita Que está ahí Parpadeando Dentro de ella Prefiere Hacerle caso al ego Al miedo Y decir Bueno Ya no voy a hacer el live No Ya no voy a escribir eso O sea Estoy más cómoda aquí ¿No? Y el comfort zone Es maravilloso Para el miedo Es este La zona segura Es donde No vas a fallar Nadie te va a juzgar No te van a criticar Y si sale mal Y si lo intenté Y me salió mal Y es parte de ello Yo creo que la vida Es de los héroes De cada día De los valientes De lo que se atreven Y que no tienen Ningún temor Al qué dirán ¿No? Ahí escucha Ahí es donde empiezas A procrastinar Por el temor A fallar Por el temor A lo que los otros digan Totalmente Has dado el clavo Y te iba a decir Que yo siento Que a muchos Les debe pasar Así que si Ustedes se sienten Identificados Escríbanlo Con total confianza Que podemos Si tienen alguna pregunta La podemos conversar Porque créanme Que no son los únicos O sea Yo siento Que tengo que decirlo ¿Ya? Yo tengo que decirlo Que yo Dejo las cosas de lado Porque me da inseguridad Porque he llegado A un nivel En el que estuve Muy Emocionalmente Muy inestable Entonces Nada Sentía Que era suficiente Para Para hacer Y mostrar Entonces yo sentía Que no Que yo no era suficiente ¿No? Yo te pregunto una cosa Sandra Que me ha dado curiosidad Que antes has dicho Que estuviste en depresión Por el tema de la pandemia ¿Cómo te diste cuenta Que estabas en depresión? Mira Lo conversé con una doctora Obviamente Porque De la nada Ya era una cosa O sea Que se salía de control Yo lloraba En cualquier momento O sea Me daban Lloraba Con una pena Profunda Que me salía Terrible O sea Del fondo De mi corazón Del alma Incontrolable Tenía luego De esos ataques De pánico Era una cosa De que Sentía que No podía Y no sabía Cuando lo iba a superar Hasta ahora Yo tengo ansiedad Y lo he contado Yo tengo temas de ansiedad Y que son a veces Si yo no mantengo Mi mente ocupada Ahora Yo pasé un poco A esta etapa Que te conté La he pasado Soy bastante mejor Pero Si yo no mantengo Mi mente ocupada Mi mente trabajando Mi cuerpo Haciendo cosas Si yo no estoy distraída Haciendo algo Uy señor Uy Que la revolución No sabes lo que es Y este Extraño mucho Por ejemplo Actuar Hacer lo que yo amo Y eso también El frustrar Algo que amas mucho Y el dejar de hacerlo Y la pandemia Ha sido el escenario Perfecto Para que esto suceda Genera obviamente Todas estas emociones Contenidas ¿Cómo manejas eso Con las personas A las que estás ayudando? Bueno Para empezar Si bien es cierto La ansiedad O la depresión No son cosas Que lleve un coach Sí considero Sí considero Que al trabajarlo Ya con un profesional Y que sientes Esa ganas Esa motivación Esa energía De poder Sacar adelante Cualquier proyecto Con un coach Es súper positivo ¿Cómo manejo yo Y da vergüenza Contarlo a alguien Esto me está pasando Y tienes vergüenza De contarlo a alguien Pero en el momento Que lo cuentas A esta persona De confianza Hay una liberación Y eres capaz De escuchar Realmente Qué es lo que Te está pasando Entonces eso me parece Una herramienta maravillosa El estar presente Con esa persona Simplemente escuchándola Pero no solamente Escuchándola con los oídos Sino con los ojos Con la actitud Con las posturas Y todo esto Entonces Si hay una persona Que realmente Se está metiendo A una terapia A una sesión de coaching Es porque quiere crecer Porque quiere evolucionar Porque quiere trascender Que es lo que Deberíamos hacer Todos los humanos Encontrar esa paz mental Esa paz que está En nuestro corazón Y hacer ese click Como tú dices Tú entraste en depresión Porque no podías hacer Lo que más te gustaba Que es la actuación ¿No? Te has sentido frustrada Porque quizás Ya no había la tele O ya no había el show Y tal Entonces decías ¿Cómo lo voy a hacer? Como el balance Exacto Pero si tú tienes Esa corazonada Dentro de ti No necesitas quizás A la tele A otra cámara Y tal Tú puedes empezar Desde adentro Creando tu propio proyecto ¿No? Exacto Emprender Que para eso Estamos realmente Todos los humanos Podemos tener Nuestro trabajo En paralelo Pero siempre tenemos Ese emprender Dentro de nosotros Que es Buscar nuestro Silver lining Que yo le digo ¿Cómo es esa lucecita En la que empiezas a hacer eso Y empiezas a brillar Y el universo Empiezas a abrir Todas las puertas Empiezas a encontrar Todas las llaves Y la abundancia Y la abundancia A tu vida Y empiezas a brillar Porque estás haciendo Y eso no quiere decir Que estés todo el día Brillando Y todo el día En abundancia Pero es como un mindset Es un mindset ¿No? Es una mentalidad Oye, es que Tienes toda la razón Es tan cierto Yo estuve en una etapa Como te digo Heavy ¿No? Pesada Y no tanto O sea Soy consciente De que la pandemia Trajo para mucha gente Un cambio radical Hasta en su trabajo Y eso realmente Es lo que me pesaba A mí Pero claro Sentí esa necesidad De hacer lo que yo amaba Y poco a poco Cuando he ido cambiando Y lo has mencionado Cuando he ido cambiando Mi mindset Cuando yo estaba como Oye, no Han ido fluyendo cosas Y están pasando En este momento Cosas que ya Les voy a contar Más adelante Que ni siquiera me imaginé Y estoy súper contenta Y bueno Y ya más adelante Les voy a poder contar Este Y yo estoy segura Que van a pasar Más cosas todavía Y va a ir mejor Y mejor Y mejor Pero lo que has dicho Es súper importante A veces De recordárselo A la gente A uno mismo Oye Cambia el chip Cambia el chip Salte de esto Creo que somos Dos personas Que sí podemos decir En esta conversación De que Nos hemos movido En nuestra zona de confort Por completo Y yo soy amante De los cambios A un punto Que a veces me preocupa Porque si no cambio Me necesito Yo constante El cambio Es la evolución Exacto Necesito El movimiento La evolución El cambio La transformación O sea Si Es más Creo que mañana voy a ir Y me voy a cortar el pelo O sea A ese nivel ¿No? Y que importa El pelo crece ¿Entiendes? Ese es O sea Al final Eso como dices ¿No? Te cortas el pelo Y crece Y al final Estamos tan concentrados En el mundo material Que nos olvidamos De lo más importante Que es nuestro mundo espiritual ¿No? En entender Todo lo que está pasando adentro ¿No? Por ejemplo Como dices aquí Nos hemos arriesgado Salir de nuestra zona de confort Y quizás no tenemos Todas esas comodidades Que teníamos en Lima Pero tenemos otras cosas Hemos ganado una resiliencia Una fortaleza Una sabiduría Un desapego material Que es muy importante ¿No? Quizás estás en un lugar Más chiquito Compartes un baño Son cosas que te hacen Madurar Evolucionar Exacto Y llegar al camino De la trascendencia Que yo creo que es donde Todos los humanos Deberíamos reunirnos Al final del camino Y valorar otras cosas Porque siento que Es verdad Que también Hemos aprendido A valorar La familia La vida A darle Más importancia A otras cosas También son momentos Que se han convertido En cajas negras ¿No? O sea, siento que Nos hemos metido En esta Un poco negatividad Y a algunos Les ha pasado Que no ven Un poco la salida Y si bien No estamos aquí Como psicólogas Porque no lo somos O sea, estamos hablando Desde otros puntos Desde nuestras experiencias Tú como experta En el coaching Yo con mis experiencias Personales ¿Qué ¿Qué baby steps Podemos dar? O sea, a ver Queremos dejar De procrastinar Queremos dejar De sentirnos Autoestima Vamos Levántate Tenemos una meta ¿Cómo no nos desanimamos De esa meta Porque no No la cumplimos? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Pasos pequeños ¿Qué recomendación Podríamos darle A quienes nos están viendo ahorita? La primera recomendación Y quienes nos van a ver después La primera recomendación Que es la que yo he entendido Este año recién Es a no victimizarte Uf Buenazo Excelente Porque una vez que nos victimizamos Toda la culpa es No estoy haciendo esto Porque Esto no Eso de ahí No me contrató No 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 soy feliz Porque él no me quiere No No voy a Salir en la próxima novela Porque no me han contratado Entonces Soy una víctima Estoy triste Ya no puedo hacer esto ¿No? Entonces En el momento que dejamos De victimizarnos Y buscamos de ese problema O esa circunstancia Esa adversidad Esa incertidumbre La transformamos en Ok No me salió esto No tengo esto Tal Digo ¿Qué puedo hacer yo Para lograr Aquello que tengo? ¿No? Y no tener miedo al fracaso Porque el fracaso Es el intento Es el valiente Que se vuelve a levantar Es el héroe Que se levanta cada día Y dice Esto no me salió Mandé 500 currículums Y nadie me llamó Pero sigo al pie del cañón Y sigo apostando por Lo que yo valgo Lo que yo soy Totalmente Totalmente Y aquí va un ejemplo Porque has dicho algo preciso A ver Les cuento Los actores Pasan por muchos castings A veces por temporadas Enteras ¿Sabes cuántas veces Nos dicen que no? O sea Tú te imaginas Si eso fuera Un motivo Para Para simplemente Andar pues sufriendo Y victimizarse Imagínate ya Uno La resiliencia Uno aprende A que ese rechazo O más fuerza Para seguir O aprendes Y entiendes Que es un proceso Y que obviamente Tienes que continuar Ok Esto lo hice No llegué a esto No me salió Es un ejemplo Nada más Porque a veces pasa Yo Escúcheme Yo he estado A punto en un momento Dos, tres momentos De mi vida Decir bueno Se acabó Lo dejo Lo abandono Ya no Yo no voy a actuar Nunca más Y me llaman Eso también es súper Súper energético Eso que has dicho ¿No? Es dejar ir ¿No? Yo intento Un intento Un intento Pero no me No me pongo vehemente Y obsesivo en algo Simplemente es como Que lo intento Y si sale bien Y en ese momento Que tú dejas ir Dejas fluir Porque así como Tenemos el 70% Que es agua En nuestro cuerpo Y fluimos como el río Como el mar Como la naturaleza Es cuando empieza La sincronización Del universo ¿No? Porque yo me estoy Enfocando en algo Estoy intentándolo Pero si no lo consigo No lo consigo No lo consigo No es la idea Pues venirse abajo Sino seguir en ello Y esperar Que una vez que uno Decía Pablo Guaylo Una vez que sabes A dónde vas O qué es lo que quieres El universo Conspira a tu favor Totalmente de acuerdo contigo Es increíble Como a veces Nos olvidamos también Del poder de la mente De que Ok Dejemos la obsesión Pero tienes una meta La quieres Ok Tenla ahí Sueltas al universo Y ten fe ¿No cierto? Hay que simplemente Dejar que las cosas fluyan Y abrir una pequeña ventana Porque yo creo Que también pasa eso Abras una ventanita Das algo Y todo eso regresa Y vas a ver Que todo va a empezar A fluir Pero a veces Es difícil verlo A veces Estás Tan Metido En tu Victimismo Como nos has dicho O en el ego O en el ego Que no lo ves Que no lo ves Y me parece Alucinante Que yo De verdad ¿Cómo no te enseñas Antes de esa pregunta? Porque Una de las cosas Que más sucede Creo yo Es que Nos ponemos en ese personaje Ay pobre mía ¿No? Entonces hay que salir de eso Hay que salir De verdad que sí Me ha encantado Me ha encantado Que hayas empezado por ahí Yo tenía más preguntas Y creo que muchas de ellas Las hemos Respondido sin querer ¿No? Porque hemos hablado mucho De Bueno De procrastinar De dejar ir Otra cosa que te iba De sentarse Que me decías Un baby step A partir De dejar de visitar Uy Se me cayó Se cayó un adorno Una señal Se ha caído un adorno En mi árbol Es una señal De que algo bueno Va a pasar Cuéntame Sigue por favor Que otra Otra cosa De pequeños pasos Es Ser Productivo Uno puede ocuparse El día Pero si estoy a mil Estoy haciendo mil cosas Y al final Como que ya acabas cansada Y no has logrado Realmente lo que quieres ¿No? Pero si te tomas Un pequeño espacio Para realmente Clarificar Entender Y saber A dónde quieres llegar Y le das 15 20 minutos al día Para lograr A ese objetivo Que quieras A corto O a largo plazo Ya estás avanzando ¿No? Y es como que a veces Tienes que ordenar algo Y dices Que es flojera No quiero ordenar Pero entonces Empiezas a ordenar un poquito Y ahí terminas Ordenando todo ¿No? Es simplemente La acción Si uno no empieza A accionar A poner su atención A algo Por eso dicen Nos distraemos ¿No? Nos distraemos Con las redes sociales Nos distraemos Con el talk show Que sale en la tele Nos distraemos Con el jueguito Con el celular Por eso es A poner nuestra atención ¿No? A traernos A eso que queremos Y una vez que te pones El foco En lo que quieres Todo eso empieza a surgir ¿No? When you focus on the good Claro Totalmente Totalmente de acuerdo contigo Es que dices cosas Que yo digo Oye ¿Por qué yo no me acuerdo De estas cosas Es cuando me pongo Todo así mal? ¡Ah! Bueno Claro Qué lindo Es que de verdad Eso también es una programación De la mente ¿No? Que todos los humanos Nos olvidamos Ese poder que tenemos En nuestra mente Está toda la magia Del universo O sea Nuestra mente Si nosotros empezamos A trabajarla Diariamente Levantarte en el día Y agradecer Que es lo que tienes También Porque mucha gente dice Ay no Que estoy gorda Ay no Que no me salió esto Que mi sueldo Es una porquería Que esto no Y empiezas a traer A tu vida Esa negatividad Pero así Y empiezas a agradecer A ser consciente ¿No? Eso incluso Transforma la energía Que hay adentro Y te ayuda Mentalmente Cada día A ser un poco Más positivo A ser un poco Más productivo ¿No? Y alcanzar Esos pequeños Baby steps Que tú dices ¿No? Porque yo creo Que los baby steps Son el principio De todo Es que sí A veces Nuestra desesperación Por llegar a la meta Nos hace olvidarnos De otras cosas ¿No? O sea Por ejemplo Lo que tú has dicho Enfocarnos En lo que realmente importa Ponernos pequeñas metas Para no estar También cargando Nuestros hombros El peso De querer llegar pronto A algo Que quizás Necesita tomar su tiempo ¿No es cierto? Necesita De un proceso Y uno quiere llegar A la meta rápido Y si no te sientes Lo usan O sea Soy un parador De acuerdo ahí ¿No? Esto es algo Que también he aprendido Este año Que es Disfrutar Del camino Que no hay prisa Que si se te va El tren Te tomas un ticket De avión O te tiras Del parapente O sea No hay mil límites Realmente Los límites Están en nuestra mente Están en nuestras creencias Y una vez que somos capaces De entender Que podemos Lograr Sin límites Lo que querramos Es que nos volvemos Más poderosos Y volvemos a nuestra esencia Nosotros realmente Todo lo que vemos Esto es material Pero somos realmente Energía Que podemos transformarla A través de nuestros propios Programación De nuestro cerebro ¿No? Totalmente Los pensamientos Tienen un poder Enorme El humano es energía Y hay que Seguir diciéndolo Constantemente Siempre recordándonos A la gente Porque necesitamos Entender Que proyectamos Lo que está acá Y si constantemente Estamos aquí Negativos Obviamente Las cosas no van a salir Se va a frustrar Se va a estancar ¿No? Estoy estancado Mi baño es florecimiento O sea Y en verdad Lo que necesitamos Es florecer aquí ¿Verdad? Porque te lo digo Obviamente Desde la experiencia Propia Así La experiencia Que la he vivido Porque a veces Uno se frustra Queriendo hacer cosas Que no pueden Extrañando a la familia No puedes viajar ¿Por qué la pandemia? Sabes que ya Ya Respira profundo Y paso a paso Esto es lo que está sucediendo En este momento Vamos a vivirlo Y vamos a tratar De hacerlo Lo mejor que se pueda Y de verdad Y también Un poco Aceptar Abrazar Lo que te esté pasando Aunque sea malo Tienes que aceptarlo Abrazarlo Y decir Ok estoy aquí De esto voy a salir De esto va a suceder algo Esto me está pasando Porque tengo que aprender algo O es parte del camino Al que yo quiero llegar Y cuando llegue ahí Diré Esto me pasó Y esto me enseñó Que yo tenía que hacer Todo esto Para llegar acá El camino fácil Exacto Nunca va a ser el acertado Es verdad Porque si no No creces Exacto Si no tienes miedo No creces Si no rompes patrones No creces Si no te quedas En el mismo círculo No tiene sentido ¿No? Totalmente El universo es energía Y lo que hemos dicho En ese momento Nosotros somos energía Y la energía Necesita moverse Y fluir Entonces si uno Se queda estático Esperando que Todo caiga Es como No No porque si tú No empujas Si tú no prendes Tú haces el switch on Entonces el universo Se va a aprender ¿No es cierto? Exacto Necesitas poner un poco De esfuerzo y de empeño Y eso es lo que yo he visto Bueno Antes de irme a Perú Me quedé impresionada Del poder de transformación De la gente La forma en la que se adaptaron En la que muchísimos Cambiaron de negocio De trabajo Se adaptaron a lo que pudieron Y desde abajo Empezaron de nuevo Y qué hermoso País y gente Tenemos De verdad que Me quedé Impresionada En la pandemia De cómo trabaja la gente Cuando necesita Llegar a una meta Cuando necesita Mantener a su familia Cuando las circunstancias Se ponen Tan complejas Que te vuelves creativo Y justamente Esa chispa sale Eso que tienes adentro Quizás Necesitabas ese empuje Y que algo sucediera En tu vida Para que Se prenda esa llamita ¿No? Y ese gran paso Una pregunta Sí Que creo Cuando Cuando El camino No es el que Deberíamos seguir Estamos obsesionados Con una meta Y no es Esa es la última Pregunta que te haría Para después Lo haría un rato Y reírnos Si quieres Que se hace un poco Con eso O sea Hay una forma De Guiar a alguien Y decirle Mira Por ahí no es Claro que sí Siempre se puede Guiar a alguien A través de De Sus propias palabras ¿No? De sus propias emociones De sus propios sentimientos Si alguien Realmente Está Buscándose A sí misma Y busca Un asesoramiento A través del coaching O lo que sea Yo creo Que lo más importante Es entender Esa voz Que tenemos dentro Que nos está diciendo Voy a hacer esto Pero O sea No me siento feliz ¿No? Y una vez que Que Una u otra manera Y detectar Si realmente Lo que estás haciendo Lo estás haciendo Por ti O lo estás haciendo Por las demás personas ¿No? O O sentirte presionada Sentirte obligada Por lo que los demás Están esperando Que hagas Pero realmente Pero realmente no le estás Haciendo caso A tu vibración A tu esencia Y Ahí es cuando Dejas de honrarte Como ser humano ¿No? Yo creo que es muy importante Honrarnos Valorarnos Y por eso Y por eso me gusta Mucho el tema Del amor propio ¿No? Yo creo que A raíz del amor propio De entender Cuál es nuestra esencia Qué es lo que nosotros queremos Es cuando empieza A florecer Nuestro Higher self ¿No? Nuestro yo superior Exacto Cuando ves a una persona Y dices Wow ¿Cómo brilla esa persona? Es verdad ¿Cómo me inspira? Es verdad Porque está siendo Él mismo Todos somos distintos Todos tenemos superpoderes Todos tenemos la fuerza Para poder lograr Lo que querramos Pero estamos tan Automatizados En que eso tiene que ser así Que todos tenemos que usar lo mismo Que tenemos que tal Y tener la vida perfecta De mi Instagram Dios mío Es que eso es lo que Hay que también Digo yo Tratar de mandar este mensaje Esto es una red ¿No? Es Es algo de entretenimiento No es la vida real O sea Claro Nosotras Yo siento que yo soy super honesta Cuando comparto mi contenido Tú También Y van a haber muchas personas Que lo hagan Y otras que lo vean más Como un negocio Como una forma de Vender una imagen Porque eso es ¿No? Es un producto Entonces No llevemos Nuestras expectativas de vida A la imagen de Instagram Es que eso no es verdad Entonces No se sientan mal Si no tienen O sea Lo que ven ahí Porque Cada uno tiene una vida diferente Y es simplemente un reflejo En las redes Estamos reflejando Nuestra vida Nuestro Si nos divertimos Quizás Ayudando a otros Haciéndolos sentirse mejor De repente Yo he sentido que he estado triste Y a pesar que he estado triste He entrado y he alegrado a la gente Les he dicho Hoy día es un gran día para ustedes Que estén muy bien Y yo adentro estaba destruida Pero la gente me lo pedía Me escribía Me decían Sandrita ¿Dónde estás? Anímanos Y sentía la necesidad De ayudar O sea Como de Animarlos realmente Y yo estaba triste por dentro Eso es un ejemplo De que siempre Lo que se ve Es Y no porque estoy mintiendo Ni nada Sino porque Van a haber muchas cosas Que se ven como Oh wow Que esa no sea su meta Porque Es solo una red Exacto O los estándares De los números De las edades Es como que A los 30 años No te casaste No tuviste un post No acabaste tu carrera Todavía no tienes un negocio Tu sueldo No es el más magnífico De todos Entonces Empieza ahí la comparación ¿No? Que es lo que sucede Mucho siento yo En las redes sociales ¿No? Que ves a las influencers Más conocidas O las que tienen millones De seguidores Y ves los perfiles Y ves que todo es igual Todos los colores son iguales La estética es la misma El contenido es el mismo Entonces La gente Empieza a crecer A crecer O a pensar Creyendo que Eso es lo que hay que lograr Para ser una Esta es una Extraordinaria ¿No? Pero al fin y al cabo Creo que La autenticidad Debería ser El reflejo De todos los seres humanos Sea en las redes Afuera ¿No? En donde sea Totalmente Oye Me ha encantado hoy día Porque Hemos recibido Puro amor De verdad Que linda gente Que ha entrado hoy día A ver este Este live Me ha encantado De verdad ¿No se ha quedado guardado? Sí Por supuesto Que se va a quedar guardado Para que todo el mundo lo vea Y lo revea cuando quiere Bailemos Bailemos Mira Tengo mis aretes De lazo navideño Sí Sí Qué hermosos Yo tengo acá la llave Yo tengo acá la llave Tú tienes la llave Tú tienes la llave Yo tengo Yo les traigo el regalo Y tú tienes la llave Así que Estamos pero Sí Yo tengo la magia Y yo tengo el poder Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Ahí está realmente El poder de todos nosotros Dentro de nosotros mismos Nosotros tenemos la magia Por eso las sesiones Que yo ofrezco Se llama magia Es creer en ti Y lo repito constantemente Porque también me lo repito a mí Que yo también tengo días de bajón Tengo días en el lugar de mí Que digo Estoy aquí Ok Vuelvo a empezar desde cero ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde voy? ¿No? Y te empiezas a decir Como tú dices Quiero estar ya Donde sé que voy a estar Y me olvido Disfrutar de todo esto De relajarme De entender De nutrirme Y sobre todo De agradecer El regalo presente Que tengo ahora Que es estar viva Sana Y emprendiendo Este nuevo camino Que es el coaching Esa es la magia Y desde que empezaste No tenía otra canción En mi mente Que no fuera la de Nueve Luz Díganme ustedes Díganme ustedes Que no Porque aparte Tú tuviste un viral Con tu video de Nueve Luz Porque de verdad Que es que O sea Te pareces muchísimo A Mónica Este Y a De verdad que sí Toda la sesión Que hemos tenido hoy día Porque ha sido Como una sesión muy bonita Este He tenido esa canción En mi mente Y yo creo que Mira que loco Cómo se nos ha quedado Esa canción Y cómo cuando tenemos Algo positivo La asociamos Porque Yo me acuerdo Para que se maten de risa ¿Ya? Yo pasé mi examen de manejo Cantando esa canción Porque me moría de miedo Y dije Voy a fallar Voy a fallar Y la persona Que me entró Me dijo No Entra Entra bien segura De ti Sonriendo Y se me vino a la mente La canción de Nueve Luz Y toda la canción Atentísima Mi examen de manejo Manejando Claro Haciendo todo lo que se debía Pero Yo tengo la magia O sea No sabes Cómo me reío yo misma después Me sentía Una sonza Pero Cuando lo he contado La gente me dice Pero bueno O sea Eso O sea Ese Esa chispita ¿No? Se prendió Y yo creí en mí misma Y eso es lo que tenemos que hacer Hijos míos Creer nosotros mismos Exacto Yo creo que La salud mental Viene muchísimo también De la mano De cómo nos hablemos De qué escuchamos De qué leemos De qué nos nutrimos Por eso Me causa Un poco de preocupación Sobre todo De los más jóvenes Que ven constantemente El TikTok Que qué es lo que hay En el TikTok La barriga Regia De la chica Bailando Entonces se crea Ahí una cadena De 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 desconfianza En tu propio cuerpo De desconfianza En quién eres En qué es lo que vas a hacer Entonces sí Me parece que Hay que intentar filtrar La mayoría de información Que recibamos De las redes De lo que leamos De lo que vemos De lo que compartimos Y sobre todo De la energía De la gente Con la que compartimos Porque al final Nos volvemos un poco También esa energía Con la que nos rodeamos Totalmente de acuerdo contigo Y justamente Lo que dijiste Me parece importante Porque ya deja de ser A ver La chica está Regia Haciendo algo Y bueno Ella está muy bien Pasa que cuando Uno se acostumbra O piensa que Solamente eso es Lo que debería ser Le tiran hate A todas las demás Y eso no es justo O sea No Está súper mal Necesitamos Más amor En las redes Menos odio Necesitamos vernos Más humanos Dejar de criticarnos Como si fuéramos Maniquí O sea No somos un maniquí No somos un modelo No somos perfectos Todos somos Perfectos En la forma En la que venimos Y en la que Estamos Caramba Creo que es importante Aceptarnos ¿No? Aceptar Como somos Y sacar lo mejor De nosotros Porque nunca nadie Va a ser como nosotros Y ese es nuestro Súperpoder Que linda Lo que has dicho Me encanta Por supuesto Cada uno Tiene algo mágico Y ahí es donde Empieza también Un poco el tema De la abundancia ¿No? Con eso que tú dices Que cuando la gente Tira hate Es como que no O sea ¿Por qué no? El mundo es abundante Y hay para todos Y todos Tenemos la posibilidad De brillar Y ser una mejor humanidad Pero el odio El recelo La falta de humanidad Es la que nos lleva Un poco a este mundo Tan oscuro Y triste En el que Empieza la comparación El odio El bullying El hate Y la desconfianza En uno mismo ¿No? Y el bajarnos Exacto El bajonearnos ¿No? O sea El maltratar a otra persona Por cómo se ve Y a eso Eso me parece a mí Me parece De otro planeta O sea Meterte a las redes De alguien A insultarla A insultarlo Por cómo se ve Exacto Y hay una frase Que nos encanta Mucho Que dice Cuando logras Sentirte feliz Por el éxito De otra persona Lo has entendido todo ¿No? Perfecto Es que es maravilloso Yo siempre les voy a decir Y qué lindo Que lo has mencionado Has venido llena De información maravillosa Hermosa idea Que estoy segura Que está ayudando A muchísima gente Y es que Hay que siempre Alegrarnos Por el éxito De los demás Porque eso Rebota en nosotros O sea Chicos Nunca Miremos a los demás Con cólera Con envidia Porque eso no sirve De nada Porque todo eso Te va a rebotar Después En algún momento De tu vida Cuando suceda Es decir Y esto ¿Por qué a mí? Es que en algún momento Lo has dado Quizás Entonces Seamos Más luz Más amor ¿No es cierto? Es un poco Más empáticos Más empáticos Y empecemos Y empecemos A distribuir Mejor Nuestra energía Yo a lo largo De mi vida Por mi personalidad Extrovertida O la forma Que tengo De intentar Siempre Mantenerme Lo más cerquita Que pueda A mi alma He recibido Muchas burlas O Cosas Que quizás Me podrían haber De hecho Sentir Que no valgo O que estoy mal O que no sé Cosas Pero siempre Subo la ventanita Y Intento Ser La protagonista De mi propia novela Pero por supuesto Pero por supuesto Es que así debe ser O sea Todos debemos Sentirnos los protagonistas Darnos el valor La importancia Y De verdad Que hoy día Ha sido hermoso Todo lo que nos has dicho ¿Sabes qué? Voy a dormir feliz Porque Claro No todos los días Uno tiene el acceso A esta información Y esa energía Que siento Que has mandado Hoy también Ha sido súper bonita Súper importante ¿Cómo te pueden ubicar Para que los puedas ayudar? Para que los puedas acompañar En este viaje Porque yo creo que Lo que tú haces Es un acompañamiento Es como sacarlo mejor ¿No? Oye Mira lo que tienes adentro ¿No estás viendo esto? Mira lo que hay acá ¿No es cierto? Eso es lo que tú estás haciendo Y me parece hermoso Entonces ¿Cómo te ubican? En tus redes Obviamente Te pueden ubicar hoy día Yo voy a etiquetarte Para quienes no sigan a Antonella Y estoy seguro que muchos de mis seguidores También te siguen a ti Pero Tú cuentas He habido una nueva cuenta Que se llama The-Coaching Experience Que es para filtrar más rápidamente La gente que esté más interesada En el tema del coaching También en mi correo electrónico Pero yo creo que a través De este Instagram nuevo Está siendo mucho más fácil Conectar más rápido Porque en el otro Se filtra un mensaje De moda De etcétera De mil cosas más ¿No? De amigos O lo que sea Pero a través de esta plataforma Pretendo canalizar Toda esta energía Del tema del coaching Para que sea mucho más rápida La ayuda y la conexión Perfecto Entonces ya saben Yo igual Cuando deje esta grabación La voy a Te voy a etiquetar Y van a poder encontrar a Antonella ahí Y van a poder también Tener información De dónde pueden comprar Su libro de poemas Que es hermoso Que yo Yo lo regalaría por Navidad Honestamente Yo lo regalaría por Navidad Y estoy seguro Que haría feliz A muchos románticos Porque es ese romanticismo Que no es meloso O sea Te voy a ser honesta A mí no me gusta El romanticismo Así como Exagerado Melosísimo No Esto 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 sí ¿No? Es que de verdad Yo otro día voy a Voy a ponerme a leer Porque ya nos queda No sé No sé si a la hora corta Corta Instagram El video Pero por lo acaso A lo mejor Hagámoslo en el tiempo Para que no nos dejemos Así como que a medias Ya Pero Este Tienes que Tienes que leer Un poco de esto En algún momento Haremos otro live Para hablar más cosas Ah Me dicen ¿Qué libro? El libro que Antonella ha escrito Que se llama Vulnerable ¿Dónde lo encuentran en Lima? En Lima lo encuentran En Bookviband En la página de la papelería Y también por DM Perfecto Entonces si la escriben por DM Anto Van a poder tenerlo Y en Lima también está Porque la papelería Es algo que Que tú vienes Trabajando también Un negocio familiar ¿Cierto? La papelería Fue un emprendimiento Que empecé con mi hermana Ella fue la persona Que es amante De la papelería Cuando yo volví De Madrid a Lima Empecé este emprendimiento Con ella Y se le dio Un negocio Fabuloso Y ahí estuvimos 10 años ¿No? Ahora está todo online Así que ahí pueden Perfecto Pero es que así funciona Todo en este mundo Estos días Amiga querida Todo es online Así que Fabuloso Tu mamá también es un artista Ha visto las cosas Maravillosas que hace O sea Toda tu familia Es así como ¿No? Les nace el arte La luz Les sale por todos lados Por los poros Sí Es verdad La verdad que la mayoría De mi familia Tiene este Este don Del arte Esta sensibilidad Por expresar De diferentes maneras Su Su energía Totalmente Hermoso Porque yo he visto Todo lo que hacen Así que Tú siempre publicando En tus redes Y es que lindo Siempre lo escribo A Tonela Felicitándola por todo Soy tu fan Soy tu fan Entonces este Nada De verdad que Me ha encantado Viviendo Ha estado súper bonito La energía Y la buena onda De nuestro público Este Ha estado buenaza De verdad Sí Ya conectó Un montón de gente Se siguen conectando Así que no se preocupen Que Sandra lo va a dejar colgado Para que comenten ahí Y bueno Disfruten de toda esta información De todo lo que hemos hablado Exacto De toda la lora Que hemos tenido hoy día Y si quieren que se repita Lo escriben ahí O nos mandan un DM Y hacemos otro día Otro Otro live Hablando de otras cosas Que también podrían servir Así que Que aquí estamos Chicos Para ayudarlos En lo que sea Ya saben que pueden seguir Haz tu propio show Haz tu propio show Sandra Mi propio show Es que yo Es que no sabes Todas las ideas que tengo El show de Sandra Vergara El show de Sandra Entonces nada De verdad que Voy a empezar Me he prometido a mí misma Que voy a dejar No, yo voy a dejar De procrastinar Y el próximo año Todas las ideas que tengo Porque ya he conversado Con varios amigos Acerca de unas cosas Que yo quería hacer Y todos amablemente Han aceptado Bueno, con algunos Ya no pude Cerrar conversaciones Porque bueno Ya viene Navidad Y todo el próximo año Coordinaré Pero se vienen cosas bonitas Así que Ténganme paciencia Ténganme paciencia Prometo que voy a dejar De decir mañana Mañana, mañana Y voy a empezar a trabajar Me encantó Estar contigo hoy día Anto, hermosa Te mando un beso enorme Gracias a ti Por invitarme Y no dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Totalmente Mil, mil gracias por todo Y nada Ahí, ahí dejo toda la información Y nos vemos prontísimo Te mando un beso enorme Y a ustedes también Mis Instagrames queridos Los quiero mucho, mucho, mucho Chao Chao, gracias Chao 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 Chau Chau Gracias.